A todos vosotros. Bueno, pues un año más hemos desarrollado la campaña Vuelta al cole. La campaña Vuelta al cole, que ha terminado, concluyó la semana pasada, el jueves, día 31 de octubre, se ha desarrollado normal y consideramos que con nivel de éxito. ¿Por qué digo esto? Porque me avalan decir esto por la opinión de los comerciantes, me avalan los más de 3.000 boletos que tenemos en la urna para los sorteos y me avalan por haber podido estar en vivo viviendo lo que ha sido esta campaña Vuelta al cole 2013. Y es una realidad, es una realidad que es una campaña ya consolidada, es una realidad que hay una gran demanda hacia ella, porque es una realidad que, aunque estemos viviendo la crisis que estamos viviendo, hay ciertos productos que prevalecen, que las necesidades siguen estando ahí y, aunque el consumo baje, sí prevalecen las necesidades. Entonces, lógicamente, nuestra misión es poder armar a nuestros asociados con las mejores herramientas para poder desarrollar su día a día profesional. Volvemos a poner de manifiesto que, gracias a CIR, gracias al Centro Comercial Abierto y gracias a la fuerza del asociacionismo, hemos podido desarrollar esta campaña. No me canso nunca, como presidente de ACIR que soy, de decir las bondades que tiene el asociacionismo. Siempre digo que esta campaña que hemos realizado, los medios que hemos puesto en funcionamiento, pues, lógicamente, para un comercio en sí solo, pues, tiene una repercusión económica muy fuerte y seguramente no llegará a difundirla como nosotros la podemos difundir. Con la cuota de ACIR se cubre esta campaña, por lo cual estamos diciendo que, aparte del asesoramiento que damos, aparte de la formación que damos, aparte de la mediación que hacemos con instituciones, pues, nos encontramos con un servicio más. Nos encontramos porque, lógicamente, gracias a todos los establecimientos que han participado, que han sido más de 60, nos estamos encontrando, de los cuales, además, son muy multisectoriales, nos estamos encontrando, pues, que gracias a la unión de todos, pues, conseguimos desarrollar estas campañas y las venideras que vienen, aparte de todos los servicios. Siempre agradecido a todos los patrocinadores, agradecer siempre a la Cámara de Comercio y al Ayuntamiento, que también nos ayudan en la medida que pueden. Y desde aquí también decir que se pueden hacer a lo mejor más cosas o se pueden desarrollar la campaña mejor. No sé qué deciros por qué, porque, lógicamente, tenemos los medios que tenemos y muchísimo hacemos con los medios que tenemos, porque hemos dejado de percibir ciertas partidas económicas, hemos dejado de percibir ciertas herramientas y lo hacemos todo con la fuerza y la ayuda de los asociados, con el estupendo equipo técnico que me rodea, junto con su junta directiva. Y desde aquí, pues, hago un agradecimiento a todos los asociados, porque también nos encontramos con que Linares suena, nos encontramos con que el subcomercio suena y nos encontramos que, en definitiva, Linares sigue siendo lo que es la capital de la comarca en cuanto a servicios comerciales, donde son muchos los vecinos de toda la comarca y de la provincia, y fuera de allá, donde vienen a abastecerse de los artículos que necesitan y asesorarse de los grandes profesionales que nos rodean. Entonces, creo que nuestro trabajo podría llegar a ser sobresaliente, evidentemente, pero creo que tenemos un notable alto, porque dentro de cómo están las cosas, creo que hacemos mucho y desarrollamos mucho. Y nada más, terminamos con lo que es el sorteo que vamos a realizar de los regalos, con un regalo estrella, que es un viaje a la Warner Bros. Han sido muchas las actividades que nos han rodeado en esta campaña, porque hay que poner a decir que ha sido agosto, septiembre y octubre, por lo cual hemos aprovechado desde gente que estaba en periodo vacacional, hemos aprovechado el primer principio de curso y hemos aprovechado hasta el último momento, y también destacar la fiesta que hubo fin, podríamos decir, de vacaciones, que fue en la estación de Madrid, acompañado de otra asociación y también del Grupo Mixtura, que fue todo un éxito, como mucha gente sabe. Entonces, pues este ya es el punto final de esta campaña, que ha vuelto al cole al 2013 y esperemos con más fuerza cuando llegue la del 2014.